Hola, bienvenidos. Lady Phoenix con ustedes. Ahora les quiero enseñar algunas de las maneras que yo encuentro para inspirarme y ser un poquito más productiva en el día. Este diario que compré fue de la TJ Maxx a $4.99. Este ya tengo uno de estos, pero decidí comprar otra vez iguales porque los encontré otra vez. Este es $4.99, la Home Goods. Miren qué preciosidades de diarios y los pueden utilizar como bullet journal, como planeadores. Y estas son unas, ¿cómo se llaman? Audífonos para los oídos, para ponerlo en el teléfono, lo que sea. Y solamente $0.99 en la $0.99. Y también esas las compré de ahí. Son unas lapiceras, una en azul, verde y mi favorito color que es el plateado, que ya saben que me encanta. Y esta es una pluma, es también un stylus para apuntar. Pluma ni que fuera gallina, what? También para nivelar en la pared y también para utilizarlo como desarmador. Así que tiene varias funciones y eso es lo que me gusta de encontrar así cositas que sirvan para diferentes cosas. Este diario me lo encontré, me encantó porque tiene versos bíblicos. En la raza $5.99. Está súper hermoso de alcurnia, what? Está súper pipiris nice. Me encanta por las hojas que tiene, tiene las hojas con los versos bíblicos y es lo que me encantó. Y ya saben que me encanta Martha Stewart también. Así que este ya lo tengo pero compré otro porque me mandaron un cupón de $5 de descuento y me salió a $15 con el cupón. Si no me hubiera salido a $20. Así que fue una súper compra. Ya saben que cuando veo estos en especial los agarro porque me encantan. Otro que encontré, este dice Maybe swearing will help. Tal vez si digo un montón de malas palabras, a lo mejor ayuda, ¿no? Como terapia, what? Cuando uno se está volviendo loco hay que decir Chin! What? Lady Phoenix de las trampas, no se crean. Pero miren qué preciosidad. Es un color muy neutral que tiene muy bonito las letras en color dorado y me gusta también porque tiene un poquito de color así en los rosita en las páginas y me encantó. Y por unos $0.50 en la segunda, ¿cómo la ven? Y este otro librito fue de la $0.99. Me gusta porque es en el tipo calendario que se puede utilizar pequeño y porque es el color Martha Stewart que me gusta, tipo Martha Stewart. Estas coasters ya saben que me encantan para poner las bebidas, portabebidas o no sé cómo se llamarán, pero están súper cute por $0.99 centavos solamente en la $0.99. Así que esas son las maneras que yo utilizo en mi hogar, en mi hogar oficina porque trabajo de mi hogar y pues me inspiro de esa manera a ser más productivo así que productiva. Así que espero que también ustedes se inspiren a hacer estas cositas para que les vaya un poquito mejor el día. Muchas gracias, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.